A medida que en el mundo se van cerrando playas por salud pública, la de Superbank es la siguiente en la lista. El epicentro del surf australiano estará fuera de límites a partir del martes a medianoche. El alcalde de Gold Coast, Tom Tate, anunció que las playas Surf Paradise y con la angonta estarán cerradas por precaución para la salud y seguridad. En otras partes de Australia el surf todavía está permitido, sin embargo, algunas de las playas más concurridas de Sydney permanecen cerradas. En el episodio final de Made in the Basque Country, Nacho González aborda una ola grande conocida como Slap. Ola bastante peligrosa, poco profunda, no es fácil. Creo que podemos obtener olas aún más grandes allí. El tres veces campeón del mundo de olas grandes, Twiki Baker, también hace una aparición en el vídeo, surfeando la ola de Rocaputa. Y Rocaputa es cuando la surfeé. Hace unos años realmente la tenía en mi radar y he estado esperando el momento para surfearla. El año pasado, Zerke Lau viajó a México en un evento publicitario con su marca y acaba de mostrar algunos vídeos que no se habían publicado. Si estás buscando un poco de surf mental en aguas cálidas, el clásico poder hawaiano de Zerke, te llevará allí. Para obtener más información sobre lo que está pasando en estos complicados momentos en el planeta, en el mundo del surf, no tienes que salir de casa, solo tienes que entrar en h10tv.es.